hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a volver a recrear pues una subida que teníamos bastante sin recorrerla por exactamente un año como acabo de decir mario si nos acompaña a alguien mario aquí allá va kevin nuestro guía fíjate hace hace un año nos dio la misma guía pero estaban los andamios verdad kevin sí sí en la torre el 4k ahora la tenemos un poquito más fácil porque ya pusieron escaleras y la neta queremos ir a ver lo que es el atardecer pero ya está ocultando a ver si lo alcanzamos y tratarles de grabar desde las alturas porque este año si trajimos pues nuestro drone nuestro armamento dijera qué onda qué tal el día de hecho mucha turbulencia mucha turbulencia pero tuvo buenas y malas pues mucha turbulencia pero también buenas porque hace cuenta que en el aeropuerto pues nos topamos con varias personas con el salvador 4k con ellos y con otro equipo muy muy famoso de todo mía fíjate que fue un vuelo de recuerdo la verdad se me acaba bien aguardado y me mira y de aquí viene ya enfrente para ver el reencuentro por mi casa fuiste a descansar lo bueno que esta vez si veniste porque el año pasado venimos y no nomás no se pareció marlon nomás 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 una vez en el culto si veniste pero de ahí ya ni se despidió ni nada siempre nomás se arrancaba nunca me despedía porque como los dones aquí amanecían durmiendo y no decían que sí se hallaban varios cambios demasiado Y de hecho, ayer que llegamos, llegamos preguntando y se nos hizo muy raro que Kevin no estuviera. Hasta apenas hoy es el primer día que nos reencontramos con Kevin también. ¿Qué dijeron ustedes? ¿A dónde preguntaron? Con los bichos. Preguntamos a todos y nos decían, pues fue para San Salvador. Es raro que se vaya para San Salvador. Porque siempre te quedas tú aquí, por lo regular. Estimadamente sí estoy yendo a San Salvador. Está bien. A ver, a tener una chica por allá. Como aquí eso no estaba. Todo eso no estaba a las que venimos. No, ni a eso tampoco. Bueno, la grama sí. No, pero sí ha cambiado. No, sí, también las vacas ya estaban, pero ahora veo que hay más. Hay más, hay más. Y luego hay más gallinas. Ya va creciendo la granja. No, ya. Bastante gallinas. Bueno, se me hace que rodeamos de más. Sí, era recto por allá. ¿Y para qué nos vamos a regresar? Va a salir lo mismo. Y sí ha habido muchos cambios. También allá en la grama ya está totalmente verde. Ah, sí, donde fue el culto. Sí, donde fue el culto ya hay bastante. No más que ahorita, pues no hay nadie ahí porque está cerrado el lunes de descanso. No hay nadie. Si ven solo, es normal el lunes. Aunque no se ve solo, hay mucha gente. Oye, de veras. Ah, es que ya es como parque. Está muy habitado. Y allá está el estacionamiento. Me acuerdo la vez que lo aplanamos. Ya un año. Trabajar duro los días. Sí. Allá que estemos allá cerca, les vamos a mostrar allá en la escalera. Y queremos a ver si alcanzamos el atardecer también porque ya casi se va. Ya está Don Pei. Exacto. Pero nos dice Kevin que está en la faceta de papá. No más que mira, la neta sí queda bien chido aquí. Guau, es un parque. Aquí fue donde hace un año también aplanamos, ¿te acuerdas? Pala, 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 pala. Qué diferencia, mira. Después de un año, gran diferencia. Lo hicieron para los niños también. ¿Has acuerdas? Qué ovele ya. Después de hacer las tareas, ahora que ya empezaron a estudiar. Y pues, Paul, nos dirigimos. Ahí, ahí mero. Ya está más fácil. Ya no se nos complica mucho. No más. Mira, está un espacio allá, mira. Neta. Vamos a hacer ejercicio, ¿eh? Vamos para allá arriba. Vamos para allá arriba. A recordar. Bueno, no están los pesaños hoy, va. 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares de la entrada, ¿sí? No, la verdad, sí, ya está bien fácil. Nada que ver a como antes. Súper fácil. Antes sí era un riesgo, pero se podía subir. Estaba chido también. No, manches, pero más alto. Hasta mero arriba era la terraza, ¿ah? Sí, hasta mero arriba es donde nos subimos. Hasta mero arriba es donde nos subimos. Guau, qué chido quedó. Esto ya es un edificio, la neta. La torre gemela de El Salvador 4K. Ah, sí tiene para cobrar. Un dólar, un dólar, un dólar. Dice Kevin que ya de aquí arriba hasta arriba ya se mira todo el pueblo, el puerto de Acajuto. Qué diferencia. Oh, ya cada piso ya tiene hasta piso. Ya se ve el atarecer aquí bien bonito también. Sí. Vamos a subir más para arriba, vente. Vamos. Kevin. Yo digo, ¿qué va para los que pusieron esa lámina toda a andar soldando allá arriba? Oh, neta. Sí, era. Esto sí fue un trabajo bien hechicito y peligroso, pero pues para eso se dedica. Sí, porque esa es la más peligrosa. No, no lo muevas, Kevin. No, no, se va a caer. Se mueve. No, se sigue moviendo. Es que, wow, qué chido se ve de aquí, eh, la neta. Imagínate que se fuera cayendo y nosotros de aquí arriba. Es que es aquí en la casa la picha. Uy, no. Va a dejar un hueconón. Voy a caer en una cama. En la cama de la vez, Iván. Sinceramente, qué valor que antes nos animábamos a subir en andamios por aquí. Luego subimos cuando todavía ni había piso aquí. Ah, esa sí quedó bien bonito. Ya me imagino cuando llueve fuerte aquí, eh. No, aquí te jala, la verdad, sí te jala el aire. Ok, todavía no estaba esto, aquí no subimos y cuando estaba medio tronando se siente bien. No, yo la neta no subiría en esa temporada. Ahí sí me, así se me hace, me suda. ¿Por qué? No, yo no subo. No, menos. Yo estaba caendo como granizo, padre. Ah. Fíjate, Mario, Mario, la neta es más miedoso para ese tipo de cosas. Las alturas. Yo también. ¿Le tenés un poco de miedo? Sí, la neta sí. No, ya habías visto cuando venía en el avión, venía con miedo porque se había mucha turbulencia. Dicen que era normal, pero no, para mí no era normal. Primera vez que tanta turbulencia. Pues sí, sinceramente sí me dio miedo. Lo bueno de subir aquí, uno puede decir punta grada y todo, pero la recompensa es ver ese atardecer. Sí, la neta sí, es una chulada. Ahorita vamos a ver si podemos volar el drone. A ver para si alcanzamos a ver el atardecer. Sí, exacto. Ya sé que de aquí se aprecia desde las alturas, pero el drone cambia un poquito. El drone me da otra perspectiva. Ajá, porque podemos ir allá enfrente y se ve diferente. De todos modos hay que elevarlo, Mario. Sí, vámonos, vámonos. Otro tipo de ángulo. Como que están pesaditas. Estaba más fácil el andamio, Kevin, la neta. Yo te lo decía hace que se guindara en el trombo y a la hora de bajar el trombo. Le dejan barrar una cuerdita, ¿verdad? Sí. Ay, pues bueno, Mario, la neta fue muy bonito ese atardecer. Siempre se ven hermosos los atardeceres, yo pienso que donde sea. En todo el mundo. Ajá, no más que en El Salvador pues lo disfrutamos por esa gran vista que tenemos, porque es una parte muy alta y no en cualquier parte de El Salvador encuentras una parte tan alta como mirador, para verlo en persona. No, digamos así, digamos en una casa normal, digamos. No se alcanza a ver. Tremenda, aquí la puedes ver pequeña, pero estando allá arriba. Está muy alta. Sí. Y la neta se aprecia todo, se aprecia hasta el mar, Mario. Y pues, Paola, yo pienso que aquí ya van a finalizar este video. Sí, Mario. Pero le den like. Se suscriban. Activen la campanita. También, Mario, recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y en TikTok, Mario. Exacto. Y recuerden ver todos los videos que vamos a grabar aquí en El Salvador y dejen sus likes, comenten y nos vemos hasta el próximo video. Exacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nos vemos.